Avenida Colón, el 4400, impactante incendio en este local de bebidas ocurrió anoche cerca de las 12 cuando recibieron el llamado de la dirección de bomberos anunciando de que había un incendio con el dueño dentro. Bueno, finalmente cuando llega a los bomberos el dueño no estaba en el lugar pero terminó con estas pérdidas materiales importantes. Vamos a hablar con el subcomisario Diego Cepeda de la dirección de bomberos quienes estuvieron trabajando aquí en el lugar. Bueno, antes que nada buenos días y cuéntenos qué fue lo que pasó y cómo se dio todo. Bueno, buen día, buen día para toda la audiencia de Canal 12. Aproximadamente a las 23 horas de la jornada de ayer se recibe a través de vía radial a la central de comunicaciones de la dirección bomberos que en este local, en esta dirección, precisamente en Colón al 4500, en este local denominado Dadi Bebidas se estaba originando un incendio con personas atrapadas en el interior. Por lo que de inmediato se comisionan los efectivos del cuartel 1, que es de Mariano Moreno. Este, y a llegar aquí, bueno, gracias a Dios se constata de que no había personas en el interior y que solamente se estaba originando el incendio en el interior de este local. Un incendio de gran magnitud porque vimos que, o vemos, que ha llegado hasta a tomar el cartel que se encuentra en una altura importante. Se ha originado en la parte frontal y ha llegado a consumir gran parte, pero no ha sido así en la totalidad del local, que se ha quemado todo, pero sí lo que es la parte frontal y han sido bastante elevadas las llamas que había en el momento. ¿Se sabe qué fue lo que pasó, cómo se originó este incendio? Por el momento es de carácter investigativo. Se está investigando, la gente del departamento siniestro de la dirección bomberos se está trabajando en esto. Seguramente que en las próximas horas se va a tener algún resultado de esto, pero por el momento no les sabría responder eso porque todavía no tenemos nada asegurado. Mucho material combustible, mucho plástico. ¿Esto también tiene que ver que puede haber agarrado rápido el fuego? Sí, este local tiene mucho combustible, también por lo que se puede observar, todo lo que es plástico, son bebidas que de inmediato toma fuego y en grandes dimensiones. Como le dije recién, podría haber sido más grande debido a la gran cantidad de combustible que tiene en el interior de este local. Ha sido favorable porque la gente de bomberos pudo trabajar rápido y no dejó que se hiciera más grande. Muchísimas gracias, subcomisario Diego Cepeda de la dirección de bomberos. Le agradecemos por su tiempo. Bueno, esto es lo que acaba, lo que ocurrió, mejor dicho, anoche en Colón del 4.400, un incendio que afectó a este local de bebidas. Por suerte no hay que lamentar heridos de gravedad, sí pérdidas materiales.